La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, PGJH, confirmó el fallecimiento de uno de los dos policías investigadores que resultaron heridos de bala, tras un ataque de presuntos huachicoleros. Según la Fiscalía Hidalguense, los hechos ocurrieron la noche del miércoles, alrededor de las 22.40 horas, cuando personal de la policía investigadora solicitó apoyo sobre la carretera a Jonacapa, con dirección a Wichapan, luego de que un grupo armado atacó a cuatro elementos de la que viajaban a bordo de una patrulla. En el lugar de los hechos, dos vehículos con impactos de proyectil de arma de fuego y en los que presuntamente viajaban los agresores fueron asegurados, al igual que una patrulla de la policía investigadora que resultó dañada. Derivado del ataque al que respondieron los policías investigadores, dos elementos resultaron lesionados, de los cuales, uno de ellos fue trasladado vía aérea a Pachuca para recibir atención médica. En tanto, el segundo elemento herido, por su estado de salud, fue trasladado a un hospital de la capital del estado, en donde perdió la vida esta tarde. Por lo ocurrido, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició dos carpetas de investigación, mientras que, personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ministerios Públicos trabajan para allegarse de indicios que aporten datos a las indagatorias. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició del Estado de Hidalgo